Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es Kaan Urgancioglu ya sabes que Kaan Urgancioglu, que interpretó el papel principal en la serie Karaseba 2 sabes que Azalfa e Ila Ais Kukukose, que protagonizó la misma serie, y su nombre estuvieron involucrados en acusaciones de traición. Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. Azalfa e Ila Ais Kukukose engañó a su esposa y tuvo una aventura amorosa con Kaan Urgancioglu. La hermosa actriz Azalfa e Ila Ais Kukukose, que estaba en proceso de divorciarse de su esposo Tua Antunali, tuvo una aventura amorosa con Kaan Urgancioglu. Las acusaciones sobre la hermosa actriz son interminables. Los detalles están en nuestras noticias. Después del divorcio se presentaron reclamaciones impresionantes. Azalfa e Ila Ais Kukukose, una hermosa actriz que ahora ha llegado a las pantallas con una serie de sueños, conoció a su esposa Tua Antunali, a quien conoció en la serie Denise Star, donde actuó en años anteriores, y se sentó en la mesa de bodas en 2014, y estuvo al borde del divorcio. Después de la noticia del divorcio, comenzaron a hacerse impresionantes acusaciones sobre Azalfa e Ila Ais Kukukose. Azalfa e Ila Ais Kukukose Kaan tuvo una aventura amorosa con Urganclar. Después de las afirmaciones de Azalfa e Ila Ais Kukukose de que estaba enamorado de su compañero Ceyung Menjiroglu, a quien protagonizó la serie Dream, también se afirmó que estaba enamorado de Kaan Urgancioglu, quien interpretó a su coprotagonista Emir en la serie de televisión Kara Sevda. Azalfa e Ila Ais Kukukose, una hermosa actriz que protagonizó la serie llamada Dream, que se transmitió en las pantallas de televisión del programa, comenzó a ser recordada con estas acusaciones después de la noticia del divorcio. However, neither of the parties has made a statement about the allegations. Después de estas acusaciones, su esposa Tua Antunali había solicitado el divorcio de Azalfa e Ila Ais Kukukose un comunicado de prensa del abogado del actor Tua Antunali reforzó las acusaciones de traición que se han presentado. Aquí la declaración del abogado de Tua Antunali, Azalfa e Ila Ais Kukukose con mi cliente en el proceso de divorcio en curso entre las partes con respecto a la privacidad de la opinión de que la familia no ha hecho ningún comentario hasta ahora. Porque creemos que es muy probable que surjan situaciones que no están de acuerdo con las costumbres y tradiciones turcas en el caso en curso. Tua Antunali formuló una declaración. Azalfa e Ila Ais Kukukose guardó silencio, mientras que Tua Antunali habló con Kalmasin, quien no escuchó. Tua Antunali declaró que presentaría las pruebas al tribunal y dijo, no nos hemos estado viendo durante un mes. Ni siquiera sé dónde está Azalfa. Hemos separado las casas. Explicaré los hechos en la corte, dijo. Una canción de traición. Después de la separación de la esposa de Azalfa e Ila Ais Kukukose, Tua Antunali, la canción de Sezen Aaksu, que compartió después de la traición, los confundió. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias. Comentario Japmauji nota hasta luego. ¿Quién es Kaan Urganzioglu? Nació el 8 de mayo de 1981 en Eidin. Su lado paterno es de Izmir, Tirelli, el lado materno es de origen sirio y albanés, uno, se graduó de la escuela secundaria en el Izmir Praibat Turkish y Kaaliyy y de la escuela secundaria en el Izmir Praibat American Kaaliyy. Completó su educación superior en el Departamento de Mercados de Capitales y Bolsa de Valores de la Universidad de Mármara en 2007. Durante sus estudios, comenzó a actuar interpretando los papeles principales en las series de televisión Karaholan y Kampustan. Su primera película fue de Tumfra Amespinacas, 2005. Después de completar su educación superior, estudió actuación en el Estella Adler Studio of Acting en la ciudad de Nueva York, 2, después de regresar a Turquía, completó una maestría en cine y teatro en la Universidad Kadiras, 3, protagonizó la obra de teatro ara de DEC dirigida por Cetin Sarkartal, 4, por su papel de Emir Kozkoglu en la serie Kara Sevda, fue galardonado con el premio al Mejor Actor de Reparto en los Premios Ayacl Gazzette TV Stars en 2015.